Señor Presidente del Consejo de Ministros, señores ministros, este es un acto típico de soberanía, en el sentido que viene el representante del Poder Ejecutivo al Congreso a debatir temas del país, y en función del país. Por eso vamos a tocar, en lo que a mí corresponde, en Nuevo Perú, algunos temas. Pediría, por favor, que me puedan autorizar para poder poner unas... Autorizado. Hay muchos temas. Yo voy a tocar tres temas fundamentales. El primero es el gasoducto surperuano, donde la provincia, la convención, ha llamado a todo el país a decir gasoducto ahora o nunca, desarrollo del sur ahora o nunca. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que se está decidiendo que no haya gasoducto. Ahí está la propuesta que hablan de una ruta marina, del gas natural, pero en el fondo, todos esos esquemas, si uno lo mira, la siguiente, por favor, tienen una lógica. La lógica es que quieren llevar el gas natural al nodo energético, para ahí usarlo como combustible, quemarlo, producir electricidad. ¿Y para qué es la electricidad que se produce? ¿Para llevarla a Bolivia, a Brasil? No. Para todos esos puntitos blancos que son los proyectos mineros. Están en curso. Las Bambas es solamente el síntoma de la crisis del sur peruano. Una crisis en la cual quieren condenar al sur peruano a dejar la agricultura, a dejar la ganadería y a convertirlo fundamentalmente en un área minera. En un área minera que utilice el agua, utilice las condiciones del ambiente, afectando dramáticamente la base civilizatoria del Perú, histórico y ancestral. Eso es lo que está pasando. Esto de la carretera de las Bambas va a quedar chico, si sumamos todo eso. Estamos hablando de inversiones, que no son cualquier cosa de inversiones. En Arequipa, 5.000 millones de dólares. Tambomayo, Pampepongo, Don Javier, Safranal y Temaría. En Cusco, 1.000 millones. Crespo, Quechua, Cerro Canape y Yaxa. Tango, Toquepala, 1.200 millones. Moquegua, Quellaveco, San Gabriel, Los Calatos, 6.000 millones. Puno, Corani, Santana, Olachea, 1.500 millones. Apurímac, Hierro Apurímac, La Echaca, etcétera, 10.000 millones. En total, 28.935 millones de dólares. La principal inversión que está este gobierno propugnando en esa zona. Y en esa zona, para propugnarla, el gobierno necesita algo fundamental. La minería tiene muchísima utilidad, desde el punto de vista del dinero, porque vende un producto en el exterior. Pero requiere algo para sacar ese producto. Requiere fuerza. Sin fuerza no puede sacar el producto. ¿De dónde va a sacar la fuerza todos esos puntos para obtener la salida del mineral? Por ahí no hay caídas de aguas grandes. No se diseña, no hay ningún proyecto para hacer centrales hidroeléctricas para toda esa plana de la minería. ¿Cuál es el fundamento, entonces, para trabajar en la minería? ¿Con qué energía? Con una energía muy simple. El gas de camisa ya tiene un ducto que llega al gasoducto central. Una parte se va a la exportación. Nos están robando, así, a la mala, nos están robando el recurso del gas. Y este gobierno, yo le pido a usted, presidente del Consejo de Ministros, que responda o que diga qué van a hacer. Nos están estafando en México. En México ya no utilizan el gas del Perú, sino porque va para otros lados. Estamos regalando nuestro gas y vamos a perder 30 mil millones de dólares con ese contrato. Y lo estamos perdiendo siempre. Y no hacen nada. El señor Kuchiski fue a la salud de López Obrador y se quedó callado, no dijo más. Y no hay ninguna negociación. Y estamos regalando el gas innecesariamente cuando es un recurso básico. Bueno, ese gas de camisa lo quieren derivar al no energético. ¿Para qué? Para producir electricidad. Electricidad, todas esas bases mineras, todos esos campamentos mineros, incluyendo el campamento minero que está ahorita en este conflicto, todos van a utilizar como fuerza para mover el mineral, para sacar el mineral, van a utilizar la quema del gas de camisa. Vamos a quemar nuestros 20 mil millones de dólares que requerimos para desarrollar el conjunto del país para que esas empresas tengan barato una fuente energética. Y no hagan lo que deben hacer. ¿Por qué el gobierno se niega? O no sé si se niega, o simplemente no lo ha visto. Pero no creo que no lo haya visto. Porque el ministro de Energía y Minas ha sido secretario general o secretario encargado de la Asociación de Mineros del Perú. O sea, sabe que en el caso de Chile, están obligados para el norte de Chile, las empresas mineras del norte de Chile, están obligados ya ahora no a quemar gas o quemar árboles, sino a producir energía en base a condiciones ambientales. Esto es producir energía en base a... Por eso es que ahí tendríamos a quien venderle la energía. Pero no. Aquí estamos quemándose la energía para regalársela a estas empresas. Los chilenos que quieran producir en el norte de Chile, tienen que producir con energía ambientalmente sustentable. Aquí quieren quitarnos la riqueza del gas de camisa. O sea, por eso la convención y todo el sur. Dice, ya entendemos, cuando estuvimos conversando sobre esto en la convención, ¿por qué razón el gobierno no quiere hacer el gasoducto? El gasoducto está ahí. Los tubos están ahí, están comprados. Nos cuesta millones que lo cuiden los tubos. Y ni siquiera está convocando a un nuevo estudio para hacer el diseño real del gasoducto. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque los que lo están haciendo están quemando el gas, que es un recurso estratégico, básico y fundamental, irrecuperable para beneficiar a las empresas mineras. Las bambas es chico como problema del sur. Esto es acabar la agricultura nacional, la ganadería nacional, la base alimentaria del Perú fundamental. Esa es la consecuencia de esa política. ¿La va a mantener el gobierno? ¿La va a seguir sacando adelante? Ese es un tema clave y fundamental. Otro tema más vinculado a eso. La siguiente, por favor. Nosotros queremos el desarrollo interior del sur, por eso es que está planteado una lucha de conjunto del sur. La siguiente, no vamos a entrar en ese tema. La siguiente, ahora vamos para el norte. Que también el ministro de Energía conoce bien, porque uno de sus hombres de confianza dijo que se iba a hacer un plan B para los reductos norperuales. El plan B era sacarlo por el Ecuador y que viniera por mar el petróleo que tenemos en la selva y viniera por mar hasta la refinería de Talara. La refinería ya está. Y están en instalaciones y entre pocas se pone en funcionamiento. Hemos invertido todos los peruanos millones de dólares ahí. Y la refinería va a dar resultados. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Una empresa que se llama Frontera, que está inscrita en Canadá, estafó en Colombia a todos los pensionistas, estafó brutalmente, se fue corriendo y dijo, yo estoy inscrita en Canadá, no pago nada. Esa empresa es la que quiere capturar al estilo de la IPC, el gas, el petróleo del norte peruano. Entonces, no quiere entregar el OT192. Hasta ahora, el presidente Adkins, que lamentablemente falleció, un gran hombre, dijo, tienen que darnos a nosotros, a Petro Perú, un OT192. Yo le pregunto al gabinete, le pregunto al presidente del Consejo de Ministros, ¿por qué hasta ahora no le han dado un OT192 a Petro Perú? ¿Qué están esperando? ¿Están esperando que Frontera termine de armar? Porque Frontera es la que le plantea que se haga un gasoducto. Miren el mapa, por favor, permiten que vean el mapa. Dice que saldría el gas del OT192, y esa zona saldría por el Ecuador, iría hasta un puerto en Meranda, en Ecuador, y de ahí vendría la refinería italiana. Si se fijan en el mapa, no existe ese holoducto. Tendríamos que construirlo nosotros. Y la gente de Frontera ha ido a Ecuador a ofrecerse a construir un holoducto, a tener su propio holoducto, además de tener el petróleo peruano. Y tendríamos que sacar por esa zona, y llegaría la refinería italiana, y era mucho más caro que si viene por nuestro holoducto norperuano. Y uno dice, y el holoducto no va a salir. Mentira, señor presidente, la siguiente. Mentira. Ahí está el documento, un acuerdo, escrito entre un convenio entre el Petro Perú y el organismo de petróleo de Ecuador. Los ecuatorianos están dispuestos a sacar su petróleo de esa zona por el holoducto norperuano. No hacerlo así es una traición al Perú. No tiene otro nombre. Ahí está el documento de Petro Perú, es la prueba. No pueden decir que no, que lo que tenemos que hacer es hacer el plan B del señor Yesquén, que sigue siendo director de Perú Petro, y que ese plan B lo traemos por el Ecuador y así nos garantizamos. No, señor presidente, no, señores ministros. Es un tema gravísimo. Y ya debería estar funcionando esto. Ya tenemos la refinería a punto. Ya tenemos caminando. Y una cosa más sobre ese mismo tema. ¿Acaso no hay empresarios que tenían lotes al costado de la refinería que no han invertido nada? ¿Y que Petro Perú era socio? ¿Por qué no regresan esos lotes a Petro Perú? Ahora va a tener mucha ganancia. Que regresen, que Petro Perú convoque socios que puedan invertir. Y si esa gente quiere invertir, que inviertan. Pero que Petro Perú tenga la manija. Ahí estamos planteando un tema. Yo quiero plantear otro tema más. Dejo el tema sentado, porque el tema es clarísimo. Ahí hay dos más dos, es cuatro. Aquí hay o a favor del Perú, o traición al Perú. Bueno, la siguiente, por favor, para ir terminando. El problema con el gas y el problema con el petróleo tiene que ver con la última propuesta que trae el gobierno. Que la ha dicho con mucho cuidado el Presidente del Consejo de Ministros. Ha dicho, este es para discutir, la traemos, pero ya está planteada. Esa propuesta yo creo que tiene dos componentes diferentes. La primera, que me parece positiva, es cuando plantea modificar la base de organización política de la ciudadanía. La ciudadanía, en el fondo, es el derecho a ejercer el poder por las propias personas. Y está muy bien, esa parte camina bien. Pero la segunda, la de plantear un régimen de tipo bipartidista, presidencialista, en el cual, en la primera vuelta, se plantean los candidatos a la presidencia y se eligen. Y en la segunda vuelta, el que es elegido candidato presidencial, o los dos que queden, esos dos, a discutir, junto con todos los otros que eligen el Congreso. Entonces el Congreso va a ser de mayoría bipartidista, porque esa elección va a ser básicamente bipartidista. Eso ya fracasó en Europa, ese es el fracaso en Francia, ese es el fracaso en varios países europeos. Esa modalidad no tiene ningún futuro en el país. Esa modalidad debe descartarse. Por suerte esto está en debate, no está definido. Y el Congreso también lo va a discutir. Pero obviamente, yo creo que debería verlo con más sensatez y detalle, el Gabinete, de que esa fórmula esté equivocada. Está bien la primera parte, pero la segunda, que se mantenga el sistema pluralista de partidos. Junto con el Presidente, se elija también la parte del Parlamento, y así haya representación política correspondiente. Yo creo que la reforma política es necesaria. Creo que da base para hacerla, pero creo que ese punto que está planteado es gravísimo y es un grano sustantivo. Termino, señor Presidente, diciéndoles...